pensé que aquí iba a morir iba a ser yo no he ganado ni una partida a ver si está si la gano a ver si está así la gano quién sabe ala ala cómo se pasaba eso ni sé cómo lo pasé la verdad no sé ni cómo lo pasé pero bueno lo pasamos este tampoco realmente requiere requiere mucho mi primera victoria su mi primera victoria que creo que no supieron cómo pasarlo yo yo tampoco sé cómo pasarle lo pasé de chiripa ojalá quedáramos nada más nosotros kilos serenos morenos y el único pesado es ese esta se puede pasar por debajo vale ésta se pasa brincando no si pasó ese cochino a este se pasa brincando normal vale 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 esta hay que pasarla por aquí hace ratito con esta es la que no sé cómo se pasa vale pase pase no no misa efe misa efe no se murió misa se muere vamos gano la segunda partida vamos no sé ni cómo la gané pero vamos mi segunda partida que gano ala estaba intensa eh en serio qué rollo con las gemas nuevas chicos eh qué rollo con las gemas nuevas hola oliv por cierto y listo calisto ahí van a volar 200 gemitas para todos y los ilusioné debí de haber eliminado a la mico debí de haber eliminado a la mico en la anterior te caíces la mico te caíces la mico y vamos tercera victoria tercera victoria bueno a ver quién gana esta a ver quién gana esta partida me pongo a modo serio en la final un modo me pongo a modo serio y muero chicos tim tim pasa vi esto que se pasaba por del ladito ay no se murió Joshua se murió Joshua y mi rival para afuera para afuera vamos cuatro partidas ganadas si ahí está mi cuarta ah cómo me ha costado ganar cuarta eh bueno va de nuevo ay ahora sí vienen las buenas bueno lo importante es que estoy dentro vale lo importante es que maestro y yo estamos dentro ¿dónde vas amigo? no huyas puerco no huyas muere amigo cómo se salva el cochinote explota 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 nada ahora no voy a caer se murió se murió damico buena apenas mi quinta victoria apenas mi quinta mi quinta victoria ahí vamos ahí vamos gracias